Muevete al compás Deja que recorra mis dedos por los caminos de tu cuerpo Deja que navegue la magia al deseo Amarrayito a tu cuerpo Amarrayito a tu cuerpo, cuerpo Me está moviendo loco, loco, loco Un poquito loco, 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 loco Hay que moverse al compás Muevete al ritmo, al ritmo de ese perreo Con sentimientos, delicioso deseo Mi corazón late y te la puedes vener Hay que mover ese compás Muevete al ritmo, al ritmo de ese perreo Con sentimientos, delicioso deseo Mi corazón late y te la puedes vener Hay que mover ese compás Es que tú tienes la magia, tú tienes deseo Yo te pongo ritmo, mi sangre veneno Tú eres mi princesa, yo tu caballero Hazme este ritmo que yo te traigo, yo el perreo Perreo, que yo te pongo, yo el perreo Perreo y con mis yaquiles soneros, soneros Y con mi kiki te ponemos la clave, la rumba en fuego Amarradito a tu cuerpo Me estoy volviendo loco Un poquito toco loco, un poquito toco loco, loco, loco Hay que moverse a compás, móvete al ritmo Al ritmo de ese perreo, con sentimientos drugs en su deseo El corazón late y te saltas, tú eres veneno Hay que moverse a compás, móvete al ritmo Al ritmo de ese perreo, con sentimientos выполizados a deseo Un corazón late y te saltas, tú eres veneno Tu eres veneno, veneno Hay con tu te party, loco Un poquito toco, loco, loco, loco Vengo de caño roto, pa' que te pongas sexy Yo me quedé loco, le formo el alboroto Te traigo ese a ojo con la rumba de los Jackie, Mickey Te pones loco, 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 loco Tú pones sabrosura, yo solamente te pongo Pa' que estoy muy loco, 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 loco Estoy muy loco, 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 loco Porque soy muy loco, 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 loco Pégate a ti, yo me pego aquí Así me pones loco, loco, loco Amarradito tu cuerpo, me estoy volviendo loco Poquito toco loco, poquito toco loco, loco, loco Y cuando llega la banda Porque en la fiesta no vengo Si no bailan las mujeres Cuando llega la manga Y en su cintura está lo que me debe Amla, 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 amla No bailan las rumbas si esa no quiere Amla, 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 amla Se mueve bien el compás Pero que falta tu cuerpo baila, muchacha Me sube la temperatura Y te lo puede, mi locura Y de mi cuerpo tiene toda la cobertura Ayer le del cachuto del pan Ayer le del cachuto del pan Ay, que si ella quiere me la voy a llevar Corretar, imán, está, no hay más que hablar Ayer le del cachuto del pan Ay, que si ella quiere me la voy a llevar Corretar, imán, está, no hay más que hablar Móvete el ritmo, el ritmo le hace un perreo Con sentimiento delicioso deseo Mi corazón late y te anda por el veneno Por el veneno, veneno No baila la rumba si ella no quiere No, 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 no Dicen que de la India, dicen que de Egipto Dicen que de la luna, dicen que de Cristo Dicen que morero, mi ojo tan profundo Dicen que vinieron a engujar el mundo Dicen, y dicen, ahí dicen Dicen que caminan con un Dios divino Dicen que sin norte, hacia ningún sitio Dicen que en tu mano, pueden ver tu destino Dicen que soy gitana y no lo niego Gitana y con orgullo lo llevo Porque gitana, nació Pum, 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 dámeme la puerta Me estoy muriendo aquí Pum, 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 mira como suena Mi corazón por ti Pum, 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 soy lo que tú quieras Lo que digan por ahí Pum, 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 viva mi manera Yo soy así Música ¡Gracias por ver el video! Todos tenemos conocimiento de lo que hacemos, hermanos. Solamente recordaros lo que ya sabéis. Nuestra misión evangélica a Fidadelfia, de acuerdo a lo que está escrito en la Palabra del Señor, no bondizamos a los niños pequeños, porque así está escrito en la Palabra. Y así el Señor nos dejó ejemplo. Cuando el Señor Jesús tuvo la edad de 40 días, fue presentado el Señor, como está escrito en la Palabra. Se está en un estado de inocencia y no podía arrepentirse. Pero sí que vamos a presentar, para que Dios la guarde, para que Dios la realiza. La Biblia dice, herencia de Jehová sobre los hijos. Ven, Kiki y Gordita, Dios ha posado el regalo más grande que una familia pueda tener en la tierra. Este es el Hijo y traemos a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Así que yo recordaría que todas las asambleas se pusieran de bien. Para presentar a esta niña, vamos a la defienda en el nombre de Jesús. Venga, oramos por él, hermanos. Padre, le damos gracias por la riqueza de tus misericordias y por la bendición que tú has dado a este matrimonio. Padre, gracias porque tú le das la fe y la fuerza, Señor, de cumplir lo que en tu palabra está escrito, de traer a los hijos a tu nombre y a tu presencia. Por eso presentamos a ti a esta niña, para que tú la guardes, para que tú la bendigas. Señor, que la libres de toda enfermedad y de todo mal. Señor, la presentamos a ti con el nombre de Manuela. Señor, que el día de mañana ella siga tus cariños. Padre mío, que se anuden las tinieblas. Padre, llena de tu poder y de tu gloria. Bendite a los padres, a los abuelos, a los padrinos, a toda la familia, Señor, que esta niña sea educada en la luz del Evangelio, para gloria y honra en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Fuertes aplausos, hermanos. Aleluya, que Dios bendiga a esta familia en el nombre del Señor. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, que no escaparme de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando, ¿por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas? No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volaré solo no puedo. ¿Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados? ¿Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado? No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído, susurrando muy despacio. Tanto tiempo enaufragado, y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. Sigo caminando en el desierto del deseo. Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo. AVE EN FABILA! AVE EN FABILA! ¡Baila música! Acompáñame en el viaje que volaré, solo la puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas quedas he librado por tener vida aquí a mi lado No me canso de buscarte, no importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa y en un cuadro imaginario Me he cantado en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros Como te amo tanto sin conocer Te daría mi vida sin una duda Tú formas parte de mi ser Lo más valioso de ser mujer Aunque te llevo dentro iluminas mi rostro y mi piel Princesa tú Mi regalo más divino Mi hermosa flor Hice para merecerte Este vientre fue la bendición de mi Dios en la gloria Cuando estés en mis brazos Cuando estés en mis brazos te voy a llenar de mi amor Princesa tú Mi regalo más divino Mi hermosa flor Quise yo para merecerte Aquí estaré a tu lado En cada batalla Lograrás lo que tú te pretendas Si hay dedicación Como te amo tanto sin conocerte Te daría mi vida sin una duda Tú formas parte de mi ser Lo más valioso de ser mujer Aunque te llevo dentro iluminas mi rostro y mi piel PAM PAM CHOCOLATE GON PAM Llega rico pan que lleva chocolate PAM PAM CHOCOLATE GON PAM Ay mi corazón BUM 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 por ella la té PAM PAM CHOCOLATE GON PAM Si es que la mamá esa gitana tuvo que ser banajera PAM PAM CHOCOLATE GON PAM RICO 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 PAM PAM CHOCOLATE GON PAM RICO RICO PAM PAM CHOCOLATE GON PAM RICO RICO PAM PAM CHOCOLATE GON PAM RICO RICO PAM PAM RICO RICO PAM PAM Ella sabe como vengo por eso es que me lo da Me mira me ronea rico la ponga a bailar Sabe que soy el gitano que quiere la intimidad Ella parece de novela La niña más bella Que es lo que tiene esa niña que me ha enamorado Ella parece de novela La niña más bella Que es lo que tiene esa niña que me ha enamorado La niña más bella Música ¡Gracias! 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 ¿Cómo te digo las cosas si apenas tú me entiendes? Correte a por la casa y apenas tienes tu diente Eres la flor más hermosa que mis ojos nunca vieron Eres luz en mi camino y dueña de mis pensamientos Tengo en el alma una ventana que asoma tu cara cada mañana Gota de agua y una sonrisa que me despierta y me da la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El de Antonio, el de Antonio, también nices mío que se me�can los juguetes. Perdón, perdón. El de Frajito, el de Frajito, el de Frajito, el de Frajito, el de Frajito. El de Antonio, el de Antonio, el de Antonio. Le voy a un hotel, el de la amistia. Le de la vida, le de la vida, le de la dniña, le de la endeña. Le de la seco, le de la seco. Le de la seco, le de la seco. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? de mi vecino, de mi vecino, de los vecinos, los vecinos, los vecinos. De la María, de la María, de la María, de la María. ¡Ven a José! 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 ¡ ¡Ven a la iglesia! ¡De la Chirri! 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 ¡De la Chirri ¡De la chastena! ¡Y de Julián! ¡Nuestra zona! ¡Woo! ¡Bien! ¡Mucho amigo! ¡De Julián! ¡Mucho amigo! ¡Viva de Santana! ¡Vitoria! ¡Viva! ¡Eh! ¡Mucho amigo! ¡Buenita! ¡La reyes de Santana! ¡La reyes de Santana! ¡A la reyes de Santana! ¡That's right! ¡Bien! 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 a ver vamos a contar a casa ¿cuál es? ¿quién se me ha olvidado? ¡bastinero! ¿quién se me ha olvidado? que le compró un carro ¿hay que comprarlo? venga, hay que comprarlo 50 ¿cómo que 50? ¿cómo que 50? ¿vega, vega, no engañes? ¿no entiendo? ¿cuál es la llanta? 300 ¡340! es mentira, ya compras ropa ¿eh? ¡nasi, nasi! muévete al compás lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele P아júo, amarrita tu cuerpo cuerpo Me estás robando loco, loco, loco P biasedo, loco, 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 loco Hay que moverse con paz Por Voy a verlo Hay que moverse con paz Es que tú tienes la magia, tú tienes deseo Yo te pongo ritmo, mi sangre veneno Tú eres mi princesa, yo tu caballero Haz un de este ritmo que yo te traigo, yo el perreo Perreo, que yo te pongo, yo el perreo Perreo y con mi chiqui de sonero, sonero Y con mi chiqui te ponemos la clave, la roban fuego Amarradito a tu cuerpo, me estoy volviendo loco Un poquito toco loco, un poquito toco loco, loco, loco Es que moverse con paz, móvete al ritmo Al ritmo de ese perreo, con sentimiento Delicioso deseo, mi corazón late y te la tole veneno Es que moverse con paz, móvete al ritmo Al ritmo de ese perreo, con sentimiento Delicioso deseo, mi corazón late y te la tole veneno Al ritmo de ese perreo, un poquito toco loco, loco, loco Vengo de caño roto, pa' que te pongas sexy Yo me quedé loco, se forma el alboroto Te traigo ese a ojo, con la rumba de los chiqui, mi chiqui Te pongo loco, 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 loco Tú pones la brosura, yo solamente te pongo Pa' que estoy muy loco, 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 loco Estoy muy loco, 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 loco Porque estoy muy loco, 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 loco Pégate a mí, yo me pego a ti Así me pone loco, loco, loco Amarradito a tu cuerpo, me estoy volviendo Loco, 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 loco Un poquito toco loco, un poquito toco loco, loco, loco Cuando llega la banda, porque en la fiesta no va a uno Si no vuelan las mujeres, cuando llega la banda Y en su cintura está lo que me debe Amla, 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 amla No vuelan las rumbas, si esa no quiere Amla, 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 amla Se mueve bien a compadre Pero es que cuando tu cuerpo baila, muchacha Me sube la temperatura Y te lo duele mi locura Y de mi cuerpo tienes toda la cobertura Ay, la, 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 la No me da la rumba si ella no quiere